¡Hey! Muy buenas a todos, aquí el matador ¿Y qué es esto? Yeah, es un mapa que estoy creando Para Esta nueva serie que tengo pensado hacer Que se va a llamar Creo que, no sé, me estoy decidiendo Se va a llamar a Destruyendo mapas con titilo Algo así, la estoy pensando El caso es que vamos A descargar mapas de internet Como este Y los vamos a destruir al más puro estilo Del matador Van a hacer diferentes cosas Y, por ejemplo, ahora He hecho este mapa Que la verdad me ha llevado bastante tiempo Como 3-4 horas Me he llevado aquí, y lo estoy haciendo Para que se haga la calidad Para que se suscriban, porque No tengo ahora Muchos suscriptores Y espero que tomen en cuenta El esfuerzo que estoy haciendo Y lo comenten Y lo ¿Cómo se llama? Le den like Nunca pido, casi nunca Más bien en ninguno de mis videos He pedido likes Y cosas así Pero ahora sí Porque Este, la verdad Me ha llevado mucho esfuerzo Y por ejemplo Los gameplays de Walking Dead Y todo eso Pues nomás los juegas Y ya está Pero estos Llevan bastante tiempo Y si Y espero que valga la pena Este, mi mente Se ve bien Bueno Ya les voy a explicar Bien de que se trata Este Por todo este lugar Va a haber ¿Cómo se llama? Los spawns de De monstruos Y todo eso Y Y el objetivo de este juego Va a ser Tirarlos Claro Elegiremos armaduras Y todo Flechas Con Con todos los mods Que les había explicado antes Este Tenemos More bows Tenemos más armas A ver Si se las enseño Por si no vieron el otro video Este Mosquetes Este Arcos Armaduras Vamos a elegir armaduras Nos vendrá un Todo este pedo Y Y en eso va a consistir En tirar a los monitos Pero Aquí Va a haber platos de presión Por eso está el TNT Los platos de presión Van a hacer que esta madre se active Y vayan cayendo Imagínense Que desmadre Esperemos Destruir el mapa Bueno Por lo menos Esta zona del mapa Y Ya iremos subiendo más videos Pero Ese va a ser el objetivo De este juego Destruirlos Con estilo Con el estilo Del matador Y Que desmadre TNT Que desmadre Que desmadre Que desmadre Que desmadre Y Que desmadre Gracias. 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 Gracias.